El programa pasado con Azucena Calvo, charlábamos de esta impresión que me dio de una persona que le estaban haciendo una prueba de audífono, pero vamos a la cuestión técnica, porque en un momento cuando estabas probando, hiciste unas modificaciones, entonces, se carga la audiometría y ¿cómo continúa esto? Bueno, ¿querés que haga una pruebita con el audífono? Dale, por favor, sí, sí, sí. Espero que lo entiendas. Dale. Bueno, tenemos cargada la audiometría, ya sabemos qué tipo de audífono vamos a poner Bueno, conectamos el audífono, entonces a través de los cables de esta Hi-Pro me va a leer la audiometría que nosotros hemos cargado, ¿cierto? Eso lo hace automáticamente. Lo hace automáticamente, entonces vamos a almacenar, vamos a hacer una nueva adaptación, vamos a hacer como si no, desde cero. Hacemos una adaptación, utilizar los audífonos que ya están conectados, bueno, acá nos dice comenzamos una nueva adaptación, Sí, acá dice con el audífono conectado, ¿cómo está? Si el paciente ya se llevó el audífono, después viene a hacer una modificación, lo ponemos, leemos, cómo está calibrado. Cómo está actualmente. Claro, pero ahora es todo nuevo, entonces vamos a comenzar una nueva adaptación. Hacemos el seguimiento. Y acá nos pregunta cuál es el tipo de ventilación que tiene. Entonces acá vamos a modificar, porque es con una terminal abierta, que ya te voy a explicar por qué es abierta, y hacemos la aplicación. Acá nos pregunta si es un usuario nuevo o si es con experiencia. Es un usuario nuevo. Bien. Ajustar audífono. Ahí te da ya la máquina, cómo tiene que estar el audífono calibrado. Yo en particularmente no trabajo como me da la máquina. Entonces yo siempre modifico. Bajo todos los tonos, porque es una persona que nunca usó audífono. Claro, pueden de repente echarle pasos tridentes. Sí, sí. Entonces, como la pérdida que pusimos es una pérdida con las frecuencias graves altas, yo antes de probarlo, yo ya se lo bajo. ¿Ven? Le bajo. Bien. Eso te lo hago porque bueno, ya sé que es así. Bueno, ahora sí llego a probar el audífono. O sea, se lo colocás al paciente conectado a la máquina. Conectado a la máquina y se lo conecto al paciente. Cuando lo haga la pruebita de palabras balanceadas y la persona se equivocó como recién, yo voy a levantar, en este caso acá tengo un avanzado, que yo voy calibrando por frecuencia. Trabaja como un ecualizador y yo voy a levantar la frecuencia que necesita. Yo vi o escuché de que tenía un problema con alguna combinación de S. Claro, con las S. ¿Y eso en qué frecuencia está? Está en la frecuencia 4000. Entonces yo acá, como las S las perdía, ¿qué hago? Voy a levantar las S. ¿Ves? Ahí se levanta. Puedo levantar más. Levanto la frecuencia 3000. ¿Ves? Yo puedo levantar así. Puedo levantar acá. Y esta frecuencia alta, esas son las frecuencias bien agudas, finitas, que también las puedo levantar, pero por ahí la persona dice, ay, la voz es chillona. Entonces, ¿qué hago? Bajo la frecuencia alta. Si necesito que escuche más los ruidos graves, voy a levantar acá. Entonces yo voy jugando con el paciente de acuerdo a la pruebita que yo le voy haciendo. Yo ya voy viendo qué frecuencia puedo bajar o puedo subir. El paciente tiene que estar cómodo. Ahora, si el paciente dice, sí, escucho bien, pero tengo mucho ruido ambiente, que voy a bajar esta frecuencia. Voy a bajar todo el ruido ambiente. ¿Ve? Ahí, la frecuencia está de abajo. El ruido ambiente. Bien, esa montaña que se ve, ¿es el máximo a lo que llega el auricular? No. ¿Ve el auricular? O sea, la línea que está punteada. No, digo, la parte blanca, la más alta de todo, la montaña completa. Digamos que el audífono llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Y acá estamos viendo que está a cuarto de uso, digamos. A cuarto de uso. Entonces, si el paciente dice, no, está bajo, entonces yo aprieto todos y voy a aumentar. ¿Ves? Yo puedo ir levantando el volumen. Bien, perfecto, perfecto. Se ha entendido bien. Tengo más preguntas, pero el próximo programa, ¿cómo se siente? Bueno, eso es la cara, va a ser la audiología.